Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su granja humana MX. Bueno, vamos a analizar un tema bastante interesante y es sobre esto, ¿por qué Joe Biden se niega a retroceder en Ucrania? Muy importante artículo de Tom Luongo a través del blog de Gold, Golds and Guns. Ojo con esto. Mira, durante el fin de semana Sputnik News me había pedido que comentara por qué el presidente Joe Biden estaba tan decidido a apoyar a Ucrania contra Rusia, con dinero e instrumentos por la democracia a pesar de los índices de aprobación abismales y también un agujero en el presupuesto fiscal que se amplía a diario. Y ojo aquí, aquí en esta publicación del enlace al artículo me dan más o menos la segunda mitad de este. Mientras tanto, el análisis geopolítico estadounidense Tom Luongo comentó que el conflicto en curso en la nación de estados del este de Europa no es más que una intervención entre civilizaciones, en los esfuerzos de los neoconservadores estadounidenses por evitar que Rusia tome el control de Ucrania. Pero al referirse a los motivos de los funcionarios de Washington detrás de la ayuda cada vez mayor a Kiev, Luongo le dijo a este medio de noticias que el presidente estadounidense como representante de oligarcas en Davos está actuando en su nombre para finalmente debilitar a los Estados Unidos su liderazgo y la credibilidad. La respuesta breve es que ha estado diciendo durante casi tres años, The Davos crowd quiere que Estados Unidos sea destruido y está trabajando dentro, fuera también, de nuestro gobierno para lograr dicho objetivo. El firme apoyo de Biden a Ucrania encaja perfectamente en esta tesis. Ojo amigos, ¿por qué lo estará diciendo? ¿Es acaso algo que no esté pasando? Cada quien llegue a sus propias conclusiones, todo tómenlo con pincitas, pero es importante analizar distintas fuentes. Aquí como se escribió en el último artículo del autor, agotar las reservas de instrumentos por la democracia estadounidense y occidentales, mientras se expone al mundo a vulnerabilidades de su fabricación en un punto de datos clave para el sur global, se levanta públicamente y desafíen a Biden y a Davos en cualquier intento adicional de aislar a Rusia. Tengo que pensar que en cierto nivel, Biden está tan desconectado de la realidad que realmente cree que estas sanciones están funcionando y que el régimen de Putin va a colapsar en cualquier momento. Es tan probable que desconozca la realidad de la situación real como los regulares del ejercicio de la UAF que luchaban en el Donbass y que lo estaban acerca de esta intervención real, en lugar de la propaganda que estaban recibiendo. Y entre ahora y las elecciones intermedias, pueden esperar una mayor aceleración de la agenda de Davos, en DC gastar miles de millones en apoyar a esta nación, y es otra forma de tratar de presionar a la Reserva Federal para que no suba más las tasas. Es patético. Mil millones aquí, mil millones allá. Entonces es verdaderamente irrelevante. Pero esto muestra la absoluta desesperación de esta posición. En todo caso, estos últimos tramos de apoyar este anuncio son simplemente una combinación de buenos pagos para la antigua, para mantener a cierta gente callada. Y un último intento en la caja antes de que todo se cierre. Amigos, se viene la subida. Y aquí sé que hay nubes de tormenta de intervención por la democracia en el horizonte. Y está claro que muchos dentro de la OTAN simplemente están tratando de prolongar estos combates en el este de esa nación hasta el momento en que Occidente pueda contraatacar a Rusia y hacerle retroceder. Pero personalmente no veo que esta estrategia tenga ningún apoyo real fuera de las habitaciones donde los zoros critican su demencia narcisista. Pero bueno, solo soy yo hablando. Como siempre, gracias a Olga por sus preguntas y aquí está el texto completo que se les envié. Mira, esta es aún más financiado estadounidense para Ucrania. Esto se está financiando más. ¿Cuáles son los motivos detrás de alimentar continuamente a Ucrania con dinero y asistencia por la democracia? Le contesta, mira, es una necesidad profundamente arraigada en los neoconservadores. Es evitar que Rusia tome el control de Ucrania. Este conflicto es una intervención democrática entre civilizaciones. Biden, como representante de los oligarcas de Davos, está actuando en su nombre para, en esta última instancia, debilitar a la nación. Evitar así, enviando estas armas al extranjero y obviamente destruyendo el liderazgo y la credibilidad de nuestra nación. Esto solo terminará cuando hay una verdadera revolución política acá. Le preguntan, bueno, esto se produce en medio de una crisis económica, la caída en picada de los índices de aprobación del presidente y otros temas candentes en la nación. ¿Por qué su administración está tan enfocada en este conflicto en el extranjero en lugar de solucionar los problemas en casa? Bueno, ellos lo pusieron a cargo de destruir a nuestro pueblo y su administración, ellos son vándalos. No están actuando en el mejor interés de la nación, sino que han subordinado nuestra política pública a los deseos de las potencias extranjeras. Demasiados conservadores quieren alinearse con el DNC con China. Pero está claro que mientras China está ayudando a erosionar esta cohesión política de los Estados Unidos, es justamente Davos y su agenda de este cambio verde la que está moviendo todos los hilos. ¿Y por qué Estados Unidos no gasta este dinero en subsidios al sector energético, por ejemplo, para mantener la seguridad energética del país y proteger a sus ciudadanos? Bueno, esta pregunta se responde sola. Estados Unidos está siendo dirigida por traidores. Y ojalá fuera más complicado que esto, pero no lo es. ¿Cuánto tiempo puede permitirse la economía estadounidense patrocinar estas ambiciones de Washington? No por mucho tiempo más. Y esta es la razón por la que, en esta fecha tardía en mi opinión, existe un retroceso sincero, seriamente organizado, proveniente del lugar más improbable. Algunos de los megabancos de Estados Unidos y la Reserva Federal, que están endureciendo agresivamente la política monetaria para drenar el mundo de dólares y romper los mercados extraterritoriales, euro dólares, y poner a los socios financieros de China, a saber, Hong Kong, bajo una presión sincera. Si la Reserva Federal no hace esto ahora, la probabilidad de la desintegración política americana para el final de la década aumentará dramáticamente. Dexit, Galexit. Entonces, ¿de dónde viene este paquete de financiación masiva? ¿De dónde saca Estados Unidos el dinero para esta enorme cantidad? Mira, para este año el dinero ya ha asignado. Pero en última instancia, el Congreso tiene que vender deuda en el mercado que tiene que ser comprada a nivel nacional, internacional o monetizada por la Reserva Federal. Esta está aumentando las tasas para detener el grifo del dinero en DC, al obligar al Congreso a actuar de manera más responsable. Piensen en estas asignaciones de los gastos y promesas, como los 600 mil millones de dólares para la infraestructura global para frustrar la iniciativa de la franja y de la ruta de China. Es decir, la copia de la franja y de la ruta de China la quieren hacer ahora el G7. Pero como intentos de chantajear a una Reserva Federal reacia a monetizar la deuda que el mundo ya no quiere comprar. Y la última pregunta. El Banco de la Reserva Federal de Atlanta advertía que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos podría disminuir un 1% en el segundo trimestre del 2022. ¿Esto significaría el comienzo de una recesión? ¿Qué tan altas son las probabilidades del colapso económico a gran escala a raíz de esto? Mira, existe un gran abismo entre una recesión y el colapso económico a gran escala. La Reserva Federal puede y debe hacer lo que está haciendo para forzar la resolución sobre muchos problemas. Y los desequilibrios geopolíticos pendientes. Si van a actuar globalmente, así es como deben de hacerlo. Eliminar el ponche del crédito extraterritorial basado en el dólar estadounidense, los euro dólares y recuperando el control sobre su propia política monetaria. Si este proceso provoca una contracción severa y una dislocación económica en la economía estadounidense durante 1 o 2 años, este es el precio que se debe de pagar para equilibrar los libros del auge inflacionario anterior. Sin embargo, creo que el peor de los casos de estos efectos en la economía estadounidense se verá mitigado por el colapso total de la economía europea y los mercados de la deuda soberana. No va a durar para siempre, dos, tal vez tres años, pero será tiempo suficiente para efectuar un cambio político real. Sabremos en las elecciones de medio término de este año lo que el pueblo estadounidense realmente piensa sobre estas cosas. Y aquí termina esto amigos, esa es la razón por la que Estados Unidos no se puede retirar tan fácil de apoyar a este personaje. Para la gran humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quienes son, sean empáticos amigos. Si les gustó esta información, compártanla en sus redes sociales, nos vemos hasta la próxima y solamente si quieren apoyar a este canal y están en la posibilidad, puede ser con un superchat, uniéndose como miembros del canal o incluso hay un corazoncito por allá abajo que es un superthanks o un supergracias. Gracias a todos, nos vemos hasta la próxima, pórtense bien y muchas, muchas gracias por haber estado presentes. Para la gran humana MX se despide Brasil Pablo, hasta luego. Cuídense amigos.